Fue desde morro, me educó la puta cuadra Mi madre trabajando y mi jefe ya no contaba La escuela me importaba, solo una chingada Mi abuela me cuidaba, pero no me soportaba Desde morrillo me vieron lo descarriado Solo me señalaba, nadie fue bueno pa' hacer el paro Me fui juntando con mis primos, el chono y el gordo Y fui aprendiendo de la calle, bien pinche mocoso No tenía freno saliendo yo de la escuela Era mal avagar, ya jamás cumplí las tareas En ese entonces era extraño ver un morro afuera Hasta las 11 o 12 de la noche sin problemas Un padre lejos y mi jefa siempre trabajando Pude perderme, me juntaba con los pinches diablos Pero el destino siempre fue generoso conmigo Aparte tu ya siempre alerta en el pinche camino Tenía sustento, pero amor lo que faltaba La carencia fue culpable que el barrio a mi me educara Más sin embargo no quise ser del montón Una cosa es cotorrear y otra perder todo Homs Así que chido lo aprendido de morro que ayuda Las experiencias fueron muchas, no cambió ninguna Si fui un mocoso bien hijo de la chingada Y el pronóstico juraban que el morro no la libraba Me fui educando entre las calles del barrio Mis días en el barrio, mi fe la dio el barrio Me fui educando entre las calles del barrio Mis días en el barrio, mi fe la dio el barrio Me fui educando entre las calles del barrio Mis días en el barrio, mi fe la dio el barrio Llegué a la pubertad, mi mente no estaba correcta Trataba de ser como todos mis homies igual una vida perfecta La rebeldía me ganó y sin chingado freno Yo contra el mundo me sentía más que el puto dueño Las amistades nunca fueron las correctas Las malas decisiones tampoco lo malo llega Eran etapas cabronas para mi edad No existía algún manual para el problema de lleno acabar Ni que me mandan al gabacho pa' aplacarme Un pinche Disneylandia con locos profesionales Más que rebelde me enfoqué en el arte urbano Y me hice un fiel adicto al aerosol desde temprano Estaban perdido al mocoso con esa idea Iba a salir del barrio dibujando mis rayas culeras Y demostré por vez primera que tranza conmigo Hasta dos marcas me buscaron dando patrocinio El primer logro del cholito como me decía Junto con ello he chingue pedos con la policía Me refugié en el arte como mi psicólogo En vez de destruirme me ayudé a salir del hoyo Ya no contaba con familia y mis homies tiraban Supe andar solo y mejor así poco confiaba Volví un año y más coraje a mí mismo Hasta que el morro que tachaban les cayó el hocico Me fui educando entre las calles del barrio Mis días en el barrio, mi fe la dio el barrio Me fui educando entre las calles del barrio Mis días en el barrio, mi fe la dio el barrio Me fui educando entre las calles del barrio Mis días en el barrio, mi fe la dio el barrio Me fui educando entre las calles del barrio Mis días en el barrio, mi fe la dio el barrio Una oveja negra de familias un tanto excavadas Al que tragaban mi bocada que el morro soñaba Al que tenía la etiqueta de vale verga No todos tenemos una oportunidad pa' hacerla Pronosticaban lo peor para este cabrón Pero el tiempo y la razón, el hocico les cerró Agradecido cuando me rolé en la música Me curó cada mal y relajó mi mente lúcida Estoy aquí porque mis primos ya no están El camino que tomaron yo pude acabar igual Los mismos rumbos pero diferente ruta Sabes que es inseguro el futuro, la vida es puta Dos elementos que salvaron mi rumbo era otro Tenía el 80% de acabar loco Pude seguir la cadena de lo que vio Pero siempre tuvo fe, su pronóstico falló Me fui educando entre las calles del barrio Mis días en el barrio, mi fe la dio el barrio Me fui educando entre las calles del barrio Mis días en el barrio, mi fe la dio el barrio Me fui educando entre las calles del barrio Mis días en el barrio, mi fe la dio el barrio Me fui educando entre las calles del barrio Mis días en el barrio, mi fe la dio el barrio Mis días en el barrio, mi fe la dio el barrio Mis días en el barrio, mi fe la dio el barrio Gracias.